Que los docentes aprendan a usar la tecnología, la aprovechen y la incorporen en sus clases, es uno de los compromisos de computadores para educar con los maestros de las sedes educativas públicas de Colombia. Ana María Muchavizoy Chindoy, docente de una institución educativa rural del municipio de Sibundoy, Putumayo, nos cuenta cómo ha sido este proceso. La etapa de formación fue de gran importancia dentro de nuestro quehacer pedagógico aquí en este proyecto y en nuestra institución, porque al involucrar las TIC permitió que mejoráramos el trabajo con los estudiantes. Y ahora con el uso de la tecnología que podamos tener como un archivo donde los niños y jóvenes puedan fortalecer esos saberes. Este se lo mezcla una sola, este también es bueno, este está para la fiebre, es bueno. Computadores para Educar, del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha formado en TIC a cerca de 43.000 docentes de todo el país. Este es solo uno de los 10.000 proyectos de apropiación de TIC en la escuela que los docentes han desarrollado en sus sedes a nivel nacional. Proyectos productivos en su mayoría que trascienden el aula de clases y se convierten en ejemplos multiplicadores para la comunidad educativa en general. Gracias a la etapa de formación de Computadores para Educar, a nosotros nos ha permitido un gran avance en cuanto a la informática y al fortalecimiento de nuestra cultura indígena. Tradición, cultura y tecnología, la inspiración de la profesora Ana María, la misma que transmite a sus alumnos y comparte con su familia en estas expresiones características de su región. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias